y vamos a ver Va a comenzar la actuación y no se pierda en detalle ni de ella ni de las anotaciones técnicas de Nuria ¡Gracias! Música Bueno, pues esta gimnasta como podemos ver, arrancar una competición siempre es un poco difícil ha tenido un ejercicio bastante regular y bueno, comenzar como te digo, es complicado y abrir la competición hay que ir calentando motores es su primer pase y bastante bien ha estado bastante correcta las dificultades las ha marcado bastante bien corporales y al aparato, pues bueno ha estado correcta y bien es difícil empezar la verdad que es complicado Lo estaba diciendo Nuria es complicado arrancar y nos ha puesto todos los pelos de punta ha abierto espectacular tenemos ahora entrando al tapiza Milena Valdasari italiana su acuerdo